Cristina está con un jeans colombiano, vamos a preguntarle directamente ¿Cómo estás Cristina? Muy bien ¿Ese es un jeans colombiano? Exacto, levanta cola Levanta cola ¿Sientes una diferencia entre los jeans chilenos y los colombianos? Sí, porque los chilenos son más tiesos, son más duros, más rígidos al poner Estos son más elasticados Muchos más elasticados, más cómodos Mira, acá está Larisa de la Rocía, ¿cómo está Larisa? Hola, ¿cómo estás? Oye, muy bien Muy bien, gracias Tráeme un cajón de tomate, porfa Sí, Larisa, impactante, un monumento Larisa, tú que eres especialista en la moda colombiana, cuéntanos qué atributos tienen estos pantalones en particular Mira, en realidad el secreto del pantalón colombiano, de un pantalón 100% colombiano, el secreto es la tela La tela debe ser 100% colombiano, de hecho, la tela es uso solamente nacional, no se exporta ¿En serio? Entonces, sí ¿Por qué son tan egoístas Larisa? No seas malita ¿Por qué lo comparten con nosotros Larisa? No, pues si lo compartimos, aquí están en Chile ¿Dónde lo puedo encontrar? Mira, tengo siete locales ¡Ándate! Aquí tengo en Dardignac, y tengo en Santa Filomena, Dardignac 452 y Santa Filomena 514 Tengo en Providencia, en los dos caracoles, Franklin, San Bernardo Ah, pero tienes como el monopolio del disc colombiano Pero tú dices que el secreto está en la tela En la tela ¿Más que en el corte? Más que en el corte ¿En serio? Sí, porque también, a ver, cada marca tiene su secreto en la horma, que es propio de cada marca Tiene como el efecto levantacola Porque una pregunta que uno dice ya, las colombianas sabemos que tienen muy buena cola Las chilenas no tenemos tan buena cola ¿Pero nos sirve igual o hay que ser colombiana para usar los jeans colombianos? No, no necesariamente, tiene que ser colombiana Porque es que, de hecho, por eso es que el pantalón tiene el efecto levantacola Para que la persona, cualquier mujer que lo utilice, le haga el efecto Se ve bien bonito la cola Oye, perdón Cristian quiere algo que sea como levantapersonas Se siente... Se siente muy bien Oye, y tengo, espérate, tengo una pregunta antes Respecto a la tela, que tú dices que es exclusiva, que solo se produce en Colombia Y no se exporta No, no se exporta No se ocupa como exportación Ah, vamos a decirte Y la, hijo, por favor, que se expira Ahora vienen, ahora vienen Nunca participan en estas secciones y ahora vienen todos No, pero, eh, tengo una pregunta, una pregunta Porque todos ustedes se ven espectaculares, son altas, con un bonito cuerpo Pero, ¿qué pasa con una mujer de pata corta y potona? Yo, yo soy pata corta y potona Yo No, es que vuelvo y te lo digo El efecto lo hace, el pantalón hace el efecto en cualquier tipo de mujer Sí Porque, de hecho, manejo las tallas desde la 36 hasta la 46 No, entiendo que hay un efecto Yo me puedo probar, uno le dice Claro que sí Perdona, ¿tú estás con un jeans plenamente chileno? Yo estoy con un jeans absolutamente chileno Y se nota perfectamente ¡Uy, el chaquetero! ¡Ay, quiero chaqueteando, colega! No, es para ver el efecto No, pero hagamos ya, imagíname, Lari, que yo voy a tu tienda y tú me recomiendas ¿Qué jeans me recomendarías a mí de los colombianos? Vamos, yo te digo cuál es con este Vamos, vamos, mami Vamos Mira un vendedor Mira un vendedor Mira un vendedor ¿Cuál de estos pueden elegir? A ver A ver Aquí hay distintas formas Sí ¿Qué tiene de característica cada una de ellas? Mira Ella es chiquitita, ayudémosla Voy a hacer todo lo posible Mira, a ver, todos estos jeans, como te das cuenta, son todos recamados en pedrería Efecto Sharoski Todos son levantacola Si te das cuenta, son todos elasticados ¿Esto se gasta después de un tiempo con el uso? No, a ver Lo que pasa es que el fabricante te da las pautas que tú debes de seguir para el trato del pantalón ¿Ya? Por lo menos es un pantalón que tú no puedes colocarlo en la secadora Porque el calor le vence lo que es el elasticado Ah, las fibras elásticas Perfecto Por supuesto que si lo colocas en la secadora Se daña Pierde la garantía del Big Booty Larisa, aquí la Bego dice que tiene mucho Y yo tengo muy poco Como mochila plana ¿Sirve para los dos tipos de trasero? Sí Para los dos se levantan Es que mira, de pronto la persona que no tiene mucho foto Yo le recomiendo utilizar sin bolsillo Porque el bolsillo siempre trata como de ocultar Yo necesito mucho bolsillo Un bolsillo enorme Mucho bolsillo Yo sé Eso me recomendáis Ya, pero veamos el antes Pues primero que estoy con el jeans chileno ¿A qué cámara? A ver A ver ahí Ya, ese es mi... No Ojo, ah Ya, pero ese es el traste nacional Vamos, voy ahora por el traste... No, pero no Traste nacional Ah, aquí es colombiano Hagamos la cosa bien hecha Hazlo bien, profesional Ya Como se aprovechan de la situación No, 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 hablo de serio Ya, baila la colombiana Oye, ahí Un giro suave, un giro suave Un perfil, un perfil, un perfil Ahí, un perfil ahí Giro suave, perfecto, muy bien Ahí está Muy bien El pantalón Ya, ahí está Verde Que no te interrumpa Antes Ya El antes Vese adelante Vamos, entonces Voy por el después Ya, voy a dejar acá La compañera Porque hay más modelos ¿Los podemos ver también? Ya, todo por ella, ya Conoce, conoce, conoce Ya, buena, buena, buena Buena, 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 buena Buena, buena, buena ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Están todos locos Están todos, están viendo ahí Ya Oye, ya se viene la manchur colombiana también Pero sigamos con los jeans entonces, Larisa Eh, hola Larisa, ¿cómo estáis? Bien Ah, qué bueno ¿Qué le pasa ahí? Súper ¿Qué me asusté? Es el producto nacional también Bueno, me conocía Nada que hacer Y es el internacional Ahí llega la altura Ahí se ve la diferencia Larisa, ¿qué estamos viendo acá? A ver Mira, este es un jeans También levanta cola Pero tiene un efecto de desgaste Si te ves como envejecido Tiene un tiro alto Son contra el abdomen Y tienen cierto bordado discreto en los bolsillos Con algo de pedrería Nuestras modelos de Milano Models Pero todos los jeans que estamos viendo son apitillados Son apitillados ¿Qué características es en el cuerpo? No, en realidad eso va en gusto Porque tengo Manejo todos los tipos de botas Desde el más pitillo Hasta la bota de pata de elefante Entonces eso ya va en gusto Pero eso no... Vaya, a cualquier cuerpo entonces le queda bien apitillado Sí, claro Larisa, pero yo no entiendo mucho de este tema Pero veo que no son a la cadera Son un poquito más altos, ¿no? Son más altos, sí, claro Porque es que ya el jeans a la cadera en realidad Ya fue, ya está Ya retirada, chao A mí me gusta la cadera Pero bueno, pero se ve más bonito Más curvivina la cintura Sí, porque te ayuda a formarte más el cuerpo Y sobre todo porque Tú sabes que siempre existe el rollito de acá arriba Y siempre tratan como de ocultarlo Y a la cadera te lo marcan Claro, no, te lo saca más Porque te parte Y lo que hace es que te brota más el rollito Mientras que a la cintura Lo que hace es que te recoge Y te estiliza mucho más la figura Y tengo la sensación que alarga las piernas Es cierto Claro, también ¿No? Sí Sí, claro Claro, porque es verdad Te alarga de todas maneras Ahí lo estamos viendo Y se ve muy bonito Muy bien Muchas gracias Muy bonita Y ahora viene Patricia, ¿no? Patricia, muy bien Mira, este es un jeans que es muy particular Porque además que tiene el brillo Acá en la pretina Tiene brillo en el tobillo Ah, sí Sí, entonces Casi la bandería no tiene Pero entonces tiene los efectos de la pedrería Que es donde llama más la atención del pantalón En el tobillo y acá en la pretina Este no tiene bolsillo entonces No tiene bolsillo ¿Eso es más recomendable para quienes entonces? Para las que casi no tienen Para las que no tienen Para mí Para mí, básicamente Y oye, y vemos que todas usan estos blue jeans ahora con taco Eso estiliza más el cuerpo Se ve bonito, está de moda Claro, porque es que lo que él decía Eso te alarga la pierna Sí, totalmente Se ve mucho más elegante Ay, qué bonito es, ¿eh? Se pasó Muy, pero muy bien Muy linda figura, se pasó Y por qué no exportan las telas colombianas para todo el mundo Para que esté todo el mundo feliz Ahora lo hacen No, ese es el secreto de los colombianos Ay, ay, ay ¿Hay otro modelo? Perfecto Muchas gracias, Patricia Aquí tenemos un nuevo modelo cristiano Muy bien, a ver Y aquí vienen los niños Atención Vamos, modelo con actitud, vamos ¡Bravo! ¡Bravo! Oye, pero ella es colombiana Es colombiana Sí, es colombiana ya Hay cambio, yo no veo porque no Ahora es colombiana Sí, se saca el precio, ¿no? No, sí ¿Cambia? Sí, cambia Sí, es cierto ¿Es verdad o está ahí? No, no, mira, mira Mira, antes y después, mira Uy, sí, se ve más redondito Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Y se ve más redondito Sí, más redondito Porque es más clarito el jeez Porque tiene distinta tonalidad Es la confección del pantalón Claro Si tú te das cuenta Tú sientes que es como que te está apretando acá Sí Claro, porque él te acomoda todo Y te lo deja ahí recogido Por eso es que se queda todo el poto ahí No se... Es verdad, si se siente como que está así Como que te lo acomoda ¿Me puedo hablar uno yo? Claro Pero darte uno tú Hay de hombre Hay de hombre ¿Hay para colombianos? No Soy un colombiano más Ya, pues La otra semana para hombres Ya, buena ¿Te parece la eriza? Sí, sí, Cammy ¿Sabés qué siento yo también? Sí, no, te ves La pretina ancha La pretina ancha acá También ayuda ¿Cómo? Sí, muy cómodos Sí, mírate Sí, a pesar de que son jeans muy apretados Ajustados al cuerpo Tú no pierdes el movimiento por el pantalón Sí, porque uno no anda Porque a veces uno se pone unos jeans Claro Que lograste abrocharte Y luego sales así Y no puede Y no puede sentarte No puede hacer nada O hay que acostarse en la cama para cerrarlo Oye, decíamos en un comienzo Las colombianas tienen su atributo Son buenas mozas Pero también están estos detalles Que decíamos de los jeans Pero también las uñas Las cuidan mucho Así que las quiero invitar para acá Mire, vengan todos ¿Qué? ¿Los vamos a callar? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué es? Es un guachiturro Hay un modelo ¿Qué es eso? Un guachiturro Sentir un poco lo que es la mujer No ha usado nunca un pantalón así Pero fíjate que da una estilización importante Pero desapareció todo o no? Todo desapareció aquí, efectivamente Es un patato y fruto Una cosa bien rara Es como Es una tela cola linda Yo tengo cola Pero en el fondo Es un poco como esto Mira, es como entre Iggy Pop y un guachiturro Comparemos Comparemos ¿Pero qué es eso? Ay, a ver A ver, a ver, ya No, te pasaste Te pasaste Es que la maestra es la maestra ¿Qué quiere que haga? Claro, muy bien Quería comprobar la sensación Muy bien, buenísimo Oye ¿Qué pasó? Yo les decía entonces Que ahora queremos conocer Otros tips de belleza De las colombianas Como la manicure No es así Y estamos aquí Con nuestra amiga Que también es colombiana Lorena Y queremos saber La importancia De la manicure De las colombianas Bueno La importancia es Ahí está nuestra esencia Nuestra belleza Que los hombres Nos vean siempre Las manos bonitas En la oficina En cualquier lugar En Colombia La mujer tiene que estar Siempre con las manos hermosas Es parte de la coquetería Entonces Sí, la coquetería En nuestra cultura ¿Y qué importancia? O sea, por ejemplo ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque aquí a mí me están haciendo Dos tamalidades de colores ¿Esto está de moda? ¿Como Wonder Woman? ¿Colombiana? No, es que está de moda En realidad ya El manicure es algo mundial Y ahorita hay demasiados colores Entonces se juega Se combina Se hacen decorados Mariposas Flores Sí, te iba a preguntar Y se ponen de repente Se ponen también Piedritas Brillantes Piedritas Tipo Swarovski Hay diferentes tipos Y se está combinando Con decorados Y también con piedrería Que es lo que está de moda ahora Donde vayas a estar Entonces así mismo Jugamos con los colores Oye, ¿y tu clientela En mayoría son chilenas O colombianas? Colombianas ¿Las chilenas todavía No nos estamos atrayendo tanto? Un 30% más o menos Son colombianas 30% y subiendo Oye, es que esto se da poco Por ejemplo La combinación de colores Que me hicieron aquí A mí me gusta Es como de la mujer maravilla Sí, y lo tienes tú también En otras tonalidades Mira, mostremos las dos manitos Para allá ¿Y eso por qué? Para allá Para allá, para la cámara Mira Ahora está súper de moda Hacerse una El anular, por ejemplo De otro color Y ahora ya varios Más de uno Y en este Casi siempre se hace Lo que es la mariposa El mandala Atrapasueños Que es lo que en ese momento Es el boom ¿Ese es el boom? ¿La mariposa ahí? Sí La tendencia para este año Entonces, ¿cuál es? ¿Las mariposas? ¿Los dibujos? Mandalas Atrapasueños Atrapasueños ¿Cuánto se demoran En hacer esos dibujos? Una hora más o menos Una hora Ya Todo, todo Es rápido Sí, es rápido Es rápido Una hora para hacerse Todo, una manicure completa Bien, artistas entonces ¿Y eso tú crees Que le gusta más a los hombres? Sí, a los hombres Les gusta mucho Porque ven La preocupación De nosotras Para vernos bonitas Las manos siempre impecables Yo creo que lo importante De verse bonita Más que a los hombres Les gusta Es que uno Se siente muy bonita Y eso se transmite Y uno anda más coqueta Se siente más ¿Tú crees que nos damos Más cuenta entre nosotras Que lo que se fija en ellos? Yo creo que nos fijamos Mucho más entre nosotras Uno le mira las manos A otra mujer Qué bonita ¿Dónde te las hiciste? Compárteme el dato Qué linda tus pulseras Somos coquetas Y eso se refleja Yo siento Que no nos vemos Así más seguras Oye, Lorena Gracias porque queríamos Conocer algunos secretos Que tienen las colombianas Que han impuesto Harta moda